Levanta las manos al cielo conmigo, repite, Señor levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas, confíselo con tus labios, todo el mundo está andando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar, cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, mis cargas se dan, nuevas fuerzas tú me das, todo eso es posible, todo eso es posible, cuando levanto mis manos. Abre los coros, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga mil problemas, levanto mis manos, levanta las manos al cielo conmigo, aunque tenga mil problemas, algo sucede cuando levantas tus manos, cuando levanto mis manos, que comienzo a sentir una unción que me hace cantar, cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, todo eso es posible, todo eso es posible, todo eso es posible, cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, yo comienzo a sentir una unción que me hace cantar, cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego, el fuego, cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, cuando levanto mis manos, mis cargas se dan, nuevas fuerzas tú me das, todo eso es posible, todo eso es posible, todo eso es posible, cuando levanto mis manos, todo eso es posible, todo eso es posible. Como si avisa el colo. Cuando levanto mis manos, levanto mis manos. Levanto mis manos. Gracias por ver el video.